Canadá, tierra de majestuosas montañas y desiertos helados. Un país rico en historia, tradición y espíritu aventurero. Hace más de 80 años se descubrió oro en la Columbia Británica y el descubrimiento atrajo a miles de hombres, tanto del Canadá como de los Estados Unidos. Hallaron una tierra de árboles gigantescos, torrentes impetuosos y un camino tortuoso a lo largo del río Fraser. La fiebre del oro en el Caribú pasó como tantas otras a la historia. Pero el sol se levantó de nuevo sobre un imperio ganadero formado por extensos ranchos que aún hoy subsisten en Caribú y Chilcotín. Esta es la historia de un hombre que soñó con ese imperio, de un hombre que contribuyó a construir una gran nación. Se llamaba Gynred Fern y se dirigía por la ruta del Caribú hacia Chilcotín. ¡Gracias! 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 Han destrozado el puente. Vamos, todos a caballo. Tú, quédate. Son muy amistosos y hospitalarios. Hay muchos así en Montana. Y a ti te ha gustado la fiesta, ¿eh? ¿Y a ti? Eras el antiguo Jim Ripper. Esta aventura sería divertida sin esas 36 reces. 35 molió una. Me alegro. Pero sin ella, Mike, no habríamos cruzado el puente sin morir alguno. No empieces con eso. Siempre el ganado. Aquí, en el caribú, ganado. Aún no puedo creerlo. Hola, amigo. Hola. ¿Hacia el norte? ¿Hay otro lugar donde ir? No, si es oro lo que ustedes buscan. En este camino, amigo, hay un desengaño por cada roca y un muerto por cada tronco. ¿De dónde vienen? ¿De Montana? ¿De Montana? ¿Montana, eh? Bien, tengo un hermano por allá. Ranchero igual que ustedes. Yo estaría por allá. De no ser que me guste el oro. Fui a todas partes. California lo conozco bien. Virginia City, otros golfs. ¿Encontró algo? Seguro. He sido rico tres o cuatro veces. Bueno, quizás no demasiado, pero rico. Puede que esta vez tenga más suerte. Venga, nivel. ¿Qué tal, Confusio? ¿Qué nombre, Ellen? El mío es Grizzly. No es mi nombre real, pero todo el mundo me llama así, en recuerda de un oso gris que maté una vez. Aquí les dicen Grizzly. Oigan, escuché hace unos minutos varios disparos. ¿Eran ustedes? Sí, fue en el puente. Querían cobrar, ¿eh? Sí. No les culpo por no querer pagarle. Vaya patraña, la de pagar a un hombre por cruzar sobre un hilito de agua. Ey, tienen una buena carreta. ¿No les importa llevarme? Mis pies se sienten un poco cansados de caminar. Sujeta a Nibels, ¿quieres? Vamos, ¿a qué esperamos? Al IVA. Estará pronto lista. Necesita un poco más de sazón. ¿Sabes, Confusio? ¿Qué nombre es, Ellen? Sí, ya me acuerdo. Muchos bien en China, ¿eh? No sé, porque nací hasta Flaseco. Ah, sí. Jamás fue hasta China. Hermosa nación China. Estuve por allí hace muchísimos años. Sí, señor. El Malajá de Hong Kong... ...se empeñó en darme más de cien diamantes y preciosos rubíes... ...a cambio de esta receta. Y no los quise. Malajá de Hong Kong. Dígame, ¿qué le parece? Verá cómo se chupa los dedos. Y esto es para usted, joven. Venga, tome. Ah, está bueno. De veras que sí. ¡Claro! Es néctar. Con ambrosía adentro para mejorarla. Zimb title. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sucedido? La vida de un hombre jamás está segura con el ganado. Mike. Mike. Me hirieron. Es preciso calentar agua. Luella. Lo siento, Mike. No, Jim. No, no, Jim. No, Jim. Será mejor descansar. ¿Cómo te sientes? Espero que estés satisfecho. Te verá un doctor enseguida. Él te atenderá. Déjame solo. No te acerques a mí. No quiero verte en toda la vida, Jim. No. Ey, oigan. La dirigencia. ¿Qué les pasa? Llevamos un hombre herido. Necesita ver a un doctor enseguida. No hay un doctor de aquí a Carson Creek. Está a 15 millas. Otras dos o tres horas. ¿Lo han venido arrastrando? Perdimos los caballos. Nosotros los podemos llevar. Gracias. Brinsley, Lynn. Jim, yo le seguiré con Aníbal y las sillas. La diligencia no paró en el hotel. Sí. Ese chino que llevan era uno de los hombres de anoche. Se detuvieron frente a la casa del doctor. Acércate. Sí. Con cuidado. Despacio, despacio. Sí, pero hace dos horas que está inconsciente. ¿Qué le pasó a su amigo? Usted es de los hombres que vi en el puente. ¿Es cierto? Vengo a advertirle que se marche de aquí. Walsh está muy dolido por el puente destrozado. Gracias, amigo. No hay de qué. Lynn, quédate cerca de Mike. Yo volveré cuando pueda. Yo espero. ¿Cree que Mike se ponga bien? No creo que lo sabremos hasta dentro de unos días, pero... eso espero. ¿Qué pasa? No hay de qué. Eso espero. No hay de qué. ¿Tiene algo en contra? En lo absoluto. Buenas. ¿Qué tal, Francis? Hola. Le pido perdón. Mi nombre es Walsh. ¿Es usted el hombre que trajo herido un vaquero? ¿Qué le pasó? No tiene idea, ¿eh? ¿Por qué detenerla? Es posible que se hubiera enterado. Pudo decírselo ese con quien usted habló antes. ¿Qué hablé yo? Habla de Murphy. ¿Por qué habría de saberlo? Trabaja para usted, ¿no? Bueno, está al cuidado de ese puente y... Era de usted el ganado que cruzó el puente. ¿Ganado en el Caribú? Sí, el primero que llega aquí. Y es bienvenido. No he visto un buen bistec en largo tiempo. Dígame, ¿está usted interesado en vender? ¿Todas las reces? Esa venta no es posible. Las reces han desaparecido anoche. ¿Desaparecido? Vaya, cuánto lo lamento. A propósito, me debe usted algo por ese puente. Mándeme la cuesta. Por su actitud se diría que yo la robé. Bien. ¿Bien qué? ¿No es así? Claro que no. Sabe muy bien que pasé toda la noche en una mesa. Sí, Frank. Pero estaba en el pueblo el resto de su gente porque hasta aquí no llegó ningún... No siga, Frank, si no quiero discutir con usted. Usted me dijo que quería pensar en mi proposición. Ya ha tenido tiempo. No lo suficiente. No soy hombre con quien pueda jugarse. Yo consigo cuanto quiero. Eso ya lo sé. He invertido mucho en usted. Este salón es el único que hay aquí. No permitía a nadie abrir otro. Hasta hubiera podido ser yo quien lo abriera. Escuche esto, Frank. Usted es dueño de todo, de vidas y haciendas por igual. Pero levanté estas paredes con mi dinero. No, 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 Frank. Sí, dije que no quería discutir con usted. Pero no soy muy paciente, ¿comprende? ¿Quién cree que fue? ¿Un indio? No estoy seguro. Los indios atacan en ocasiones, aunque ellos escogen a buscadores de oro que anden solos. ¿Qué es lo que usted piensa hacer? ¿Tengo que llevármelo de aquí? Nada de eso. Si lo hace, se muere. ¿Ha sido enfermero? Bien, necesito ayuda. ¿Le veo mañana? Gracias, doctor. Vendré temprano. Bueno, venga conmigo. Jim. ¿Qué rápido llegó? Aníbal anda prisa cuando quiere. ¿Y esta vez quiso? ¿Y Mike? Aún no se sabe. Bueno, podríamos ir a comer mientras tanto. Mi estómago está pidiendo comida. No he pensado en eso, pero tiene razón. No hemos comido esta noche. El dinero puede salir de las sillas. ¿Qué recomiendan? Allí está el Gold Palace. Se come bien. Walsh Mining Company. Walsh Mercantile Company. Walsh Tienda de Comercio. Creía que el nombre de esto era Carlson Freak. Debía llamarse Walsh Sittin, ¿eh? Estuve por aquí hace un año. Walsh empezaba entonces. Parece que ha crecido. Un saludo. Yo llevo de una, Jim. Gracias. ¿Vendo una silla? ¿Está interesada? Vendemos dos sillas, si le interesa. ¿No han ido al establo? No. ¿No cree que allí le darían más por un par de sillas? Es probable, pero no me gusta el nombre del establo. ¿Walsh? ¿Qué pasa con él? Se repite mucho en este lugar. ¿Esto no le pertenece? No pudo adquirirlo, aunque hizo ofertas. No me sorprende. Supongo que a alguien se las podré vender. ¿Para usted cuánto valen? Bien, le dejo hasta el precio. Bien, ni siquiera hemos comido. Necesitamos dinero. Sí. Eso puede arreglarse. Al, dos buenos pedazos de carne. ¿Acepta cuarenta dólares por ella? No, mejor cincuenta. Ya compró usted las dos sillas. Las sillas no dieron mucho. No. Una camisa, un par de mantas nuevas, un hacha, un poco de comida. Walsh tiene un monopolio en Carson Creek. Hace allí lo que le place. Cuando descubra un yacimiento voy a abrir un comercio en Carson y pondré al señor Walsh donde le corresponde. Antes le pondrá en el cementerio con una bala en la espalda. ¿Piensa que fue él quien inició la estampida? Después de lo que he visto y he oído allí, no me sorprende que domine lo bueno y lo malo de Carson. ¡Sálguense y sé que empiece a disparar! ¡No, tía Lens! Soy Lens. No te acerques jamás así a nadie en esta parte del país, chinito. Aquí se acostumbra a disparar primero y después se entierra a los equivocados. ¿Qué pasó, Link? ¿Acaso Mike? No, no. El doctor no necesita la mía hoy. Trajo mujer de ciudad, le hice mejor que el Lens. ¿Qué le parece? ¿Qué tal está, Mike? Ahora lo mía. ¿Y esa manta? Las adquirí. Costaron bastante nuestras sillas. ¿Vendió la silla? Tenía que hacerlo. Debo encontrar algún tipo de trabajo pronto. ¿Trabajo? Sí. ¿Con estas montañas repletas de oro esperando por nosotros? Hace falta un poco de capital para comida, equipo. Cien dólares son suficientes. ¿Los tiene usted? Bueno, lo cierto es que no. No tengo ni siquiera uno. ¿Entonces? Tal vez alguien nos los preste. ¿Quién? ¿Wash? Yo tengo cien dólares. ¿Tú, Lens? Pero no cobras salario hace meses. Llevo mucho a Orlando. Tengo trescientos dólares. Aquí están. ¿Trescientos dólares? Debe de hacer años que estás ahorrando plata. Eso, King Ford. Usted paga a los toles, Mike. Se va a Palamón, te encuentra oro y se hace leco. Gracias, Lynn. Lo acepto. Mañana compraremos lo necesario, pero seremos socios. Se harán tres partes. Una para ti, una para mí y una para Mike. Creo que está bien. Ey, ¿qué pasa conmigo? ¿Conocerá el oro cuando lo encuentre? ¿Acaso sabe dónde buscarlo? ¿No creerá que el oro brinca a su bolsa gritando, ey, aquí estoy? Ah, ah, amigo. Eso no es así. Quizás debí decir que dividiremos en cuatro partes. Eso es otra cosa. Acéptalo. Lárgate de aquí. Por favor. Tienes que escucharme. No quiero trato alguno contigo, Jim. Iré a buscar oro, Mike. Lo encontraré, estoy seguro de eso. Compraremos el mejor ganado de Canadá y tendremos el rancho que soñamos. Tú y tu maldito ganado. Quise que lo dejaras en Montana, ¿recuerdas? Ahora ya estarás contento. No me olvidaré. No me olvidaré de esto en toda la vida. Mike, tú no sabes lo que dices. ¡Aléjate de mí! ¡Lárgate! Por favor, váyase. No puede alterarlo. Lo siento, Redford. Su estado es aún grave. Lo sé. Pienso irme un tiempo y... bien. No quise hacerlo sin despedirme. Aún está alterado, pero ya se le pasará. Jim. Venden carne de vaca. ¿Dónde? En el Golf Palace. Venía caminando cuando yo vi que... ¡Ey, espere! ¿De dónde ha salido esto? Oiga, yo no sé dónde compra su whisky. La doy a un precio bajo. O lo paga, o abre una tienda propia en la calle. El pueblo hace tiempo que no ve carne fresca. ¿De dónde sacó esa carne, amigo? Le importa eso a usted. Treinta y cinco reces me fueron robadas hace dos días. No hay treinta y cinco reces ni a cien millas. No las habrá ahora, pero sí hace dos días. Y usted lo sabe. Insinúa que robé yo ese ganado. Sí. No hay treinta. Gracias, queridense. Es mi marca, R barra E. ¿Y eso qué? Hallé dos reces perdidas y las maté. ¿Qué haría usted? No es cierto. Al menos hay carne ahí de trece reces. ¿Tres? Sí. Está loco. Se la enseñaré. Es Bill Miller. Lo mandó usted, Walsh. Ah, trabajó para mí. Le despedí. Estaba con usted en el puente. Bien, es posible que sí, pero solo iba de paso. Y supongo que de paso nos tiró. Sí, a Billy jamás evitó una pelea. ¿Es esa su marca? Sí. ¿Y usted sigue diciendo que nada sabe, Walsh? Pues claro. A este hombre le despedí hace rato. Por cierto, lo hice porque... Bien, porque era un ladrón de marca mayor. Eso no se tolera en Carson Creek. Este hombre merece lo que le pasó. Era una amenaza para la comunidad. Siento, Francis, que esto pasará aquí. Lo entiendo. La carne es buena. Le pagaré por ella. Yo... De acuerdo. De la plata al doctor Rhodes. No sé cuándo vendré y... Mike... Bien. Usted entiende. Engaño, Aníbal. Dale una vuelta y un golpe, Confucio. Así suelta la tierra y deja el oro. Enséñelo a hacerlo, Grizzly. ¿Eh? Que le enseñe a hacerlo. Oh, observen un experto trabajando. Lavaba yo más oro que tres hombres juntos allá en Alder Gorge. Ey, aquí hay. Ah, es solo una roca. Ah, está demasiado fría el agua y eso es malo para mi reumatismo. De no ser por eso, yo lavaría todo el tiempo. Bueno, seguiremos viajando hacia el oeste. Hay pocos alimentos. Ya sabemos algo. Vamos. Solo indicios. Pero es oro. Es más de lo que hallamos antes. No sacaríamos ni medio dólar diario con ello. Ey. Está pensando en ir más lejos. Quiero ver lo que hay al otro lado de esas montañas. No hay nada, Jim. Háganme caso. Ahí no hay nada de nada. ¿Esto para allá? Aún tengo cabellera, ¿no? Eso le contesta. Todo lo que hay al otro lado son indios. Es territorio chercotín, Jim. Eso significa indios peligrosos. Si vinimos tan lejos, se puede ir más allá. Oh, tiene la fiebre del oro metida en la sangre. De acuerdo. Seguiremos el camino. Vamos, Lee. Pase. Tiene visita, Mike. Si es esa mujer que se largue. Hola, Mike. ¿Qué tal está? Encantado de la vida. ¿Jim la mandó venir? Claro que no. ¿Por qué sigue viniendo? Ha venido tres o cuatro veces. Ya pronto saldrá de aquí. ¿Pensó que va a ser? Seguro. He pensado salir a pedir limosna. No diga tonterías. Trabajará conmigo. Necesito un empleado. ¿Un manco en su negocio? ¿Y por qué no, Mike? Puede trabajar y ganarse la vida. Sé lo que piensa Francis Harrison. Es muy importante en este lugar. Y probablemente le conviene ser generosa con un infeliz inválido. Entiendo. Si es su modo de pensar. Es un tonto, Mike. Tengo el caribú en mis manos. Nada se mueve sin que yo lo permita. Y así seguirá. Levantó este negocio sin mí. Pero ya me he cansado. ¿Quiere decirme que intenta quitármelo? Eso es. ¿Por qué no mira lo que hace, maldito? Maldito. Termine de llamarme inválido. Tropezó conmigo a propósito. Su cara está muy roja, señor. Francis lo avergonzó. Debió usted excusarse. El poderoso protector del rey del caribú. Si cree que porque solo tiene un brazo... Tengo un solo brazo, pero es suficiente. ¿Ahora? También tengo uno solo. Estamos iguales. Vamos, saque. Me tomó por sorpresa. ¿Piensa que ganará? No habrá diferencia. Excepto que ahora morirá. Adelante, estamos parejos. ¡Saque! No, Mike, por favor. Quiero apartarse, Francis. ¡Que se aparte! Venga a mi oficina. Quiero hablar con usted. Mike, no escucha, Walsh. ¿Por qué no he de oírle? Un hombre manco come lo mismo que otro hombre. Y Walsh paga muy bien. Chrisley, voy a subir a esas rocas. ¿Caminando? Aníbal, quédate aquí. Sincronización Andrea Orozco. ¿Cuándo se alo I, oírle? ¿Cuándo se alo I? 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 Así que esto es Chilcotín. Estaré soñando... enormes praderas de hierba y... agua. Nada mejor para el ganador. Sí. Venga, Grizzly. ¿Habrá oro por aquí? Tal vez lo hay. Sí. ¡Idiós! ¡Mélindo! No tiene que tocarme. ¿Me entiendes? ¡Hey! ¿Alguno abre mi idioma? ¡Eh! ¡Qué mala suerte! Estos indios son todos un montón de inútiles. ¡No me asustan! No le tengo miedo a los indios. Y menos a estos ciguaches. No ciguaches. Blackfoot. ¡Eh! ¿Este me entiende? Los blancos vienen a tierra india. Indios matan a blanco. ¡Un momento, amigo! Antes hay que hablar. Siempre es mejor algo de conversación. Si el indio mata a blanco, el blanco no viene. De acuerdo, jefe. No discute ese punto. Ni usted, ¿eh? Esta es su tierra. Con su permiso, nos vamos. ¡Diota! Me parece que hay que inventar algo, Jim. Tendrán un paguayo y cuando termine... No sé. Uno de los suyos murió. No. Le dije que el circotín era peligroso. Si por lo que a mí concierne es suyo. Si puedo salir de aquí, yo... Escuchen. Es Aníbal. Vino siguiéndonos. ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Oh, qué alegría me da verte! Ven acá, pequeño. Ven acá. ¡Jejeje! ¡Luz! ¡Quierro, Aníbal! No vayas a emplorar las cosas. Eh, esto me da una idea. ¿Qué? Puede ser duro para Aníbal, pero podríamos salvar la vida. Conoce un truco que le enseñé. Da cosas cuando quiero. ¿Cuando usted quiere? Cuando quiero. Esperemos por una oportunidad. ¿Entiendes, Línea? Estamos en peligro. Me sabe. Yo colo mucho. ¿No quiere pelear cabellera? ¡Oh! ¡Un momento, jefe! ¡Vamos a tomar esto con calma! Tú eres el asesino. Morirás. ¡Patea a los Aníbal! ¡Luz! ¡Luz! ¡Corre, Grisleullo! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Oro ¿Qué quieres? Un trabajo ¿Has venido a un mal lugar? Pero yo, tengo hambre ¡Oh, vete! Un minuto. ¿Usted trabaja con Jim, no? Es verdad. Soy Len. Muy largo tiempo con Redfern y con Mike. ¿No vino Redfern con usted? Oh, no. Indragalaron a Jim y a mí y a Gleesley. Gleesley y yo huimos. Jim me parece que murió allí. ¿Qué? Sí. Tiene trabajo. Necesita cocinero. Len buen cocinero. Hace becocho pa chef. Muy bueno. Venga conmigo. Venga conmigo. Traigo oro aquí. Una mina, ¿eh? Un depósito pequeñito. Hay casi sesenta osas. Nuevecientos cuarenta dólares. Pondré novecientos cincuenta. Se los pagará a Frank Walsh. ¿Usted no los paga? Walsh se los dará. A otros usted les paga. Lo siento, pero debo seguir órdenes. Vaya. ¿De vuelta? Quiero ver a Walsh. ¿El señor Walsh? ¿Qué tal, señor Redford? Tengo aquí un pagaré. ¿Sí? Una orden de novecientos cincuenta. ¿Encontró algún yacimiento? Pequeño. Ya. Está en regla, ¿no? Oh, sí, 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 claro, claro. Perfecto. Lo siento, señor Redford, en el presente no tengo efectivo. Tardaré un poco en reunirlo. Ya comprendo. No, no pienso robarle, déjeme ver. Si va a estar en el Gold Palace, se lo llevaré allí. Le espero. Mike. Mike. Qué alegría encontrarte, muchacho. ¿De qué te extrañas? ¿Es que nunca has visto un hombre manco? Pero Mike, soy Jim, Jim, tu antiguo socio. Oye, tengo noticias para ti. ¿De veras? Estuve por el Chilcotín. Es un lugar ideal para el ganado. ¡Al diablo con tu Chilcotín y tu ganado! Jim. Bienvenido a Carson Creek. Lo siento, Mike. No quiero tu piedad, ¿entiendes? Ni la tuya. Ya estoy cansado. Pobrecillo, no tiene un brazo y está amargado. Tengo que ayudarle. Mike, ha sido muy lejos. Iré aún más lejos. He aprendido eso aquí. Y aprendí que una mano es suficiente si se trata de matar a un hombre. ¡Gracias! 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 El señor Walsh me pidió que le pagara un dinero. Dijo que tenía una orden. Así es. Son 950. ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, señor. Monedas de oro nuevas. 640. La orden dice 950. Es cierto. Pero hay una pequeña cuenta que debe al señor Walsh. Walsh Toll Bridge Company a James Redford. Destrucción total de un puente. 310 dólares. ¿Qué es esto? Es el puente que usted destruyó unas semanas atrás. Eso costó reconstruirlo. Quiero toda la plata. Me encargó decirle al señor Walsh que a veces alguien tarda en pagarle cierto tiempo, pero siempre consigue lo que quiere. Felicidades, Redfern. Tiene usted mucha suerte. Necesitábamos un nuevo yacimiento y el suyo es el mejor de todos. El oro es del bueno, el más fino del caribú. ¿Oro? ¿Una mina? ¿Muy rica? Oiga, Murphy, quiero decirle algo. Ey, aguarde un minuto. Trata de ocultar el yacimiento ese, ¿eh, Redfern? Ese no es el modo de obrar aquí en el caribú, ¿eh, muchachos? Pues claro que no. No puede guardar un secreto. Debe compartir el yacimiento con los demás. Parece que no lo comprenden. Hace esto con un fijo. Oh, no, Redfern. Usted no va a engañarnos. Yo vi el oro con mis ojos cuando lo trajo. ¿Y qué si encontré oro? Nadie me dio nada desde que llegué. Incluso fui robado. ¿Qué robar, dice? Eso sí que es grande en boca de una persona que trata de engañarnos. ¿Van a dejarle que se vaya tan tranquilo? No. Si no habla, le haremos hablar. ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Suban por la escalera! ¡Suban por la escalera! ¡Gracias! 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 ¿Qué desea? No soy un bandido. Solo que vi su ganado y... ...yo soy ganadero también. ¿Ganadero con esa facha? Lo siento, pero... ...he tenido que cabalgar tanto que... ¡Jim! ¡Jim! ¡Grisley! ¡Qué alegría verle! ¡Lo creía muerto! Yo creía que los indios no le dejarían escapar. ¡Marta! Este es él. El amigo de quien te hablé, Jim Redfern. Jim, mi buena cuñada, Marta Winters. Mucho gusto, señora. Estoy muy contenta de conocerle, señor Redfern. Oscar ha estado contándonos sobre usted. ¿Oscar? No tiene ningún derecho a divulgar esos secretos, Marta. Soy Grizzly. Siempre fui Grizzly por aquí. Oscar Winters. Está bien, Grizzly. Me parece que le dije que tuvo un hermano en Montana. Sí. Quise sorprenderles con una visita. Encontré a mi cuñada en malas condiciones. Marta y la chica. Bueno, se encontraban a punto de huir de allí... ...y les conté sobre usted. La idea que tenía de que eso era ideal para criar buen ganado. ¿Les dijo algo sobre los indios? Seguro que sí. Marta, ella dice que mató indios en Montana y... Indios y hombres blancos. Sí, señor. ¡Eh, Johnny! ¡Ven acá! Ese es el hombre de quien te ha hablado tanto. Jim Redfern. Es una sorpresa. Una gran sorpresa. Jamás me alegré tanto de ver a una persona en la vida. Por lo que el tío nos dijo... Yo jamás les dije ni la mitad de las cosas. ¿A que no les hablé de su pelea en Carson Creek? Will, el señor Jim Redfern. Nuestro capataz, Will Gray. Hola, Will. Mucho gusto en conocerle, señor Redfern. Debo decirle que estaba algo preocupado por traer ese ganado al Canadá. ¿Vinieron solos con tanto ganado desde allá, Will? No. Teníamos seis jinetes, pero... Desertaron hace dos días. Idiotas sed de oro. Pero en cuanto llegaron aquí, se largaron. Los jóvenes de ahora son distintos. Solo piensan en hacer dinero rápidamente. Díganos más sobre Chilcotín. Es... Es un lugar muy duro. Las montañas son tan altas que dan miedo. Abundan mucho en Montana. No son como estas de Chilcotín. Pero vale la pena el esfuerzo. Un cerrado valle donde el viento no penetra. La hierba crece hasta la cincha del caballo. Y mucha agua. Un millón de acres de tierra fértil. Totalmente virgen. Y con indios. Si Aníbal no los sacó de allí a puras patadas... Oscar. Digo Grizzly. Recuerda. ¿Eh? Pregúntale. Oh, sí, sí. Yo no soy muy diestro y cosas de ganado, Jim. Pero... Bueno... Marta quiere que dirija estas reces a Chilcotín. Lo apreciaríamos mucho. Bueno... Me gustaría. Lo que Marta propone es hacerlo socio a partes iguales. No, no, no acepto eso. Esas cabezas les pertenecen. Han venido hasta aquí desde muy lejos. Pero por lo que dijo no creo que lleguen a Chilcotín. Con varios vaqueros. Quizás se consigan en Capson Creek. Hay algo más que unos jinetes. No es solo pasar sobre las montañas. Instalarse es lo difícil. ¿Les diré lo que haré? Tengo 600 dólares. ¿600 dólares? ¿De dónde lo sacó? Se lo diré más tarde. Le daré esa plata a usted. Los dirijo a Chilcotín. Los ayudo a instalarse y... Maravilloso. En cambio, aceptaré el 20% del ganado. 25. Trato hecho. Bien. Hecho el trato. Yo me voy a acostar. Es una buena idea. Me alegro, Chil. Adiós. Adiós. Sobre esos 600 dólares. Cuando logré evadir los indios y escaparme, hallé algo de oro. ¿Oro? ¿Dónde? ¿Dónde? En un arroyo de Chilcotín. ¿Cree que lo puede hallar? Yo supongo que sí. No hay mucho allí. Un pequeño depósito. Si hay un depósito, puede haber más. No. No pienso volver a ilusionarme con eso. Pero no será sencillo. Tengo que decirle que dejé Carson Creek en ciertas circunstancias. Murphy dijo a los mineros que yo había descubierto oro y salí a prisa de allí. Me parece que habrá lío cuando aparezca. Si quieren buscar peleas, será damas. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Redford ha vuelto a Walsh. ¿Eh? ¿Dónde está? En el sendero. cruzó el puente ayer con más de trescientas reces. ¿Trescientas? ¿Pagaron el cruce? Éramos Jack y yo. ¿Y qué? Los puse a los dos allí para cobrar. ¿Tú no sabías que volvía? No, no sabía nada. No vi a Jim desde que le sacó de aquí. ¿Pudo escribirte? No. Creí que Redfern no iba a atreverse a venir con ganado por aquí. Está obsesionado. Para él representa mucho. Busca dónde criar ganado sin preocuparse por agua y hierba. Por eso vino a este lugar. Pensé que venía por oro. Yo sí, pero él no. Le interesa el ganado. Dice que el ganado perdura cuando el oro se olvida. Le haremos una gran recepción cuando aparezca. No harán nada de eso. Quizás Redfern puede estar acertado en ese punto. Tengo que averiguar lo que busca. Redfern no es tonto. Se da cuenta de que regresar es muy peligroso. En la carne puede haber negocio. La muerte del caribú es cierta. No hay suficiente oro para que se mantenga esto en marcha por otros seis meses. Aún puede que el ganado llegue a gustarme. No lo creo. Yo entro en todo si hay dinero bastante. Trescientas veces no es mal comienzo. Estamos lejos del pueblo ese... ¿Cómo se llamaba? Carson Creek. Se puede llegar a media tarde mañana. ¿Sobre cien millas más? Por ahí. Esto no creo que sea bueno para ganado. Esto es distinto. Deje que vea el otro lado de las montañas. Corrimos bastante. ¿Ocurre algo? No, nada. Solo que... fue aquí donde nos atacaron. Y Michael... Sí, perdió el brazo. Una lástima. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. La llegada de un acto de reyes como éste no se ve aquí, en serio. Creo que nos quedamos sin diversión. No me disgusta. Walsh ha de saber que veníamos. Si es así, ¿dónde está el comité de recepción? Quizás se encuentre fuera. O quieren sorprendernos. Hey, ¿quién te ves? ¿Qué tal? Tuve que salir tan deprisa de aquí que no le pagué por mi silla. ¿Por qué la guardó? No hallé comprador. ¿Seguro? Bien. ¿Se quedará algún tiempo? Necesito contratar vaqueros. Me los llevo al Chincotín. Pero está a cien millas de aquí. Este ganado ya caminó más que eso. ¿Su ganado? Pertenece a la cuñada de Chris, mi socio. ¿Jane? ¿Dónde vamos a acampar? Oh, algo más allá. Jane, este es Francis Harrison. Jane Winters Francis. Hola. Tanto gusto. Escúseme. Tengo que atender al ganado. Te veré más tarde, Francis. ¡Buenos días! No, no, no. Parece que solo piensa en ganado. Si cree que ha encontrado un paraíso para sus reces, es un tonto. ¿Le dijo dónde estuvo estas semanas? No dijo nada. Y de hacerlo no se lo diría usted. Se ha puesto roja, igual que una niña, está enamorada. Francis Harrison del Gold Palace en el Caribú, una mujer de negocios. Salga de aquí. Salga y no vuelva. Gracias. No te vestías así hace algún tiempo. ¿Te gusta? Sí, mucho. Tienes jabón en la oreja. Trae. ¿Va al pueblo? Ajá. Es muy atractiva. Sí que lo es. Al pueblo, ¿eh? Ajá. Espere, voy con usted. No, es mejor que se quede, Grizzly. Quiero ir a... a ver a Mike. Mike, ¿eh? Sí. Hasta luego, Jim. Ha venido aquí día tras día, Jim. Siempre borracho. Ahí llega. Mike, yo quiero decirte algo. Dilo. ¿No le importa si usa su oficina, Francis? No, claro que no. Todo lo que puedas decir lo escucharé aquí. Antes te hubiera dado un puñetazo por actuar así. Ese ganado lo llevo al chicotín. Gano el 25% por mi trabajo. Nada ha cambiado, Mike. Somos socios aún. Vente conmigo a trabajar. Jamás existió un vaquero manco. No digas eso. Hay muchas cosas que hacer. Quizás a ella le pueda gustar. Aún sigue igual. Y seguirá así en tanto trabaje para Wolf. Olvide a Mike, Jim. No lo va a cambiar. Hizo lo que pudo. Y se está haciendo daño a usted. Sí, lo sé. Aunque sigo recordando al chico de otros tiempos. Francis, yo... Sí, Jim. Todos los delitos es felitos para la chicotín. Lynn. ¿No es la silla de Mike? Yo pagué por ella. Siento abandonarla a usted así lo buena. Lo entiendo, Lynn. Fue un buen cocinero. Soy mejor en una caleta. Jim. ¿Eh? Protéjase de Walsh. Lo sé. No lo perderé de vista. Y volveré. No, 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 no. Fue bien todo hasta aquí, pero ahora entra lo desconocido, y será más duro, tanto para el ganado como para nosotros. A partir de aquí, todo es territorio virgen. Tengo el deber de advertirles que hay muchos indios en estas montañas, indios hostiles. Esta parte la repetí a los demás en Carson Creek, pero voy a insistir. Si alguno quiere dar la vuelta, esta es la ocasión. Bien, saldremos con el sol. Haré un desayuno especial en la mañana. Sí, Evans, hay que estar en todo. Si es transporte, hombres y caballos, si es oro, el yacimiento, si es ganado, son las veces. No dudo que las consigan. ¿Te preocupa algo hoy? Solo me pregunto, ¿dónde se detiene un hombre que cae tan bajo? Si crees que... No, no, no... ¡Gracias! 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 ¡Arre caballo! ¡Arre, vamos! ¡Arre, vamos! ¡Erre, vamos! ¡Arre! ¡Arre... ¡Arreamos! ¡Arre! Son muchos tragos para un día. Le pago por ellos. El dinero no importa. Le han sacado de aquí anoche y hoy será igual. He de recordar cosas. Sin el trago, no recuerdo. Váyase a recordar a otra parte. Me canso de tenerlo aquí a todas horas, borracho. Escucha, Evans. No voy a consentir que sigas borracho. Llevas así una semana. Despídame. Écheme si quiere. ¿O tiene miedo porque sé algo que usted quisiera que no supiera? Conserva la boca cerrada, borracho. Morphie. Sí. Estoy borracho, Morphie. Aprovecha. Quizás me puedas ganar. Prueba. Vamos, Morphie. Es la ocasión que esperabas. Walsh te va a pagar bien si tú me matas. ¿Verdad, Walsh? Saca, Morphie. Morphie. Par de cobardes. El rey del caribú y su defensor. Cobardes. Señorita Harrison. Quiero decirle algo. A solas. Muy bien, Francia. Adelante. ¿De qué quiere hablar? ¿Qué sabe Evans Walsh? Solo que es un borracho y un lisiado. No es cierto. Lo conozco bien. Proyecta otra de sus sucias maniobras en contra de Gene Redfern. Pero, Francia, ¿cómo es posible que dañe a Redfern? Tiene al chino con él y a Grizzly y seis hombres adiestrados. Una fuerza considerable. Ellos le pueden proteger contra mí, en caso de necesidad. Está muy seguro de usted, ¿eh? Significa que tiene algo escondido en la manga. Algo tan sucio que hasta Mike Evans lo ha rechazado. ¿Por qué no se lo dice a Evans? Él le contestará, si aún puede. Señor Evans, señor Evans, no salga. ¿Qué? Nada. ¿De qué? ¡Vamos! ¿Han oído disparos, amigos? Frank Walsh quiso que muriera y falló. ¿Saben por qué? Porque sé algo que desea tener oculto. Le pagó a unos indios la muerte de Jim Raffer y su grupo. Es cierto. ¿Le pagó a los indios? ¡Eso es monstruoso! Están un poco dolidos con Jim, porque no les dijo dónde halló el oro. Han sido engañados por Murphy. Conozco a Jim, y les aseguro que si el yacimiento fuera importante, se lo diría. Muchos estaban en Carson Creek cuando Jim me trajo con la herida en mi brazo. Habrán oído de aquella estampida y lo que pasó. Pero ahora apuesto mi vida a que Walsh propició la mayoría de las matanzas desde que llegó. ¿Qué piensan hacer? ¿Dejaremos que los asesinen a todos? Walsh está en camino. Se dirige al encuentro de los indios. Debemos llegar mucho antes. ¡Vamos! 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 Jain, usted no debe apartarse de la tienda. ¿Por qué? ¿Usted está aquí siempre? Hay indios por aquí. La guardia fue doblada hoy y por ahora nadie debe apartarse de los demás. Empezando por usted. ¡Arriba todos! Jain, atienda a este hombre. Ahora, amigos, traigan troncos para hacer una barricada. Ustedes son muchos más que ellos, Gran Búfalo. No los dejen atrincherarse. ¡Ataquenles ya! No quiero atacar de noche. Atacaré mañana. Pero mañana estarán preparados. Ya perdí muchos hombres. Atacaré mañana. Antes no. Hay que hacer que ataquen ahora. ¡Ahora! El ganado. Lo espantaremos igual que hicimos con Redford, señor. Es cierto. Will, Grizzly, muchachos. ¿Qué quiere? Hay que alejar al ganado a prisa. Si los indios lo espantan, estamos perdidos. Es una locura ahí, Jim. Los indios no estarán trichos. Pues hay que hacerlo. Y espantarlos hacia el otro lado. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mike Esto es cosa tuya y ahora vas a... ¡No te ires! Siento, Jim, el mal que te hice. No sigas hablando. Pronto te van a curar. Sí. Sí, Jim. Llevarás... el ganado... a tu rancho. Ojalá... pudiera estar... contigo. Hay que caminar de aquí en adelante. Hay que caminar de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Añuel! 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 ¡Añuel!